Hola, buen día, estamos ya en el último, en la última jornada de este mes del diseño 2020, han sido casi un mes lleno de actividades, hemos tenido festival de ideas y conversaciones, tenemos una vitrina, eventos del sector, es decir, hemos llenado este mes de actividades y acciones vinculadas a difundir lo que significa el diseño y sobre todo entender qué es diseñar hoy, la cual fue la temática de esta novena versión 2020. Para terminar el mes del diseño, creemos que es interesante abordar una temática que hoy en día se hace necesaria de exponer y de difundir y plantear como un problema real, político, social y cultural de Chile, que es el tema de las materialidades y de la sostenibilidad. Tenemos el panel que se llama Nuevos Materiales, entendiendo que la crisis ambiental que experimentamos exige un cambio en la forma en que se piensa, se diseña y se produce el mundo artificial. Esta agenda de cambio ha sido llamada por algunos como diseño transicional o diseño para la transición, poniendo el foco en el proceso que debemos llevar adelante para cambiar desde un régimen de producción basado en la energía de carbón, las industrias extractivas y la producción en masa, a una no extractivistas de cero carbón, cero deseto y de producción descentralizada. En este contexto, las preguntas por las nuevas materialidades de lo artificial se vuelven relevantes, tanto desde su dimensión física y sensorial, como de sus formas de producción. En esta sesión vamos a contar con la participación de una gran diseñadora chilena, que vive en UK, que se es Val Uribe, artista y arquitecta cuyo trabajo varía entre los proyectos de diseño interior, instalaciones multimedia, diseño de exhibiciones y la creación de murales y superficies de gran escala. Tenemos a nuestro gran amigo Tomás Vivanco, arquitecto, máster en arquitectura y en arquitectura y planificación urbana en futuros digitales de Tongji University. Estamos también con María José Besoain, arquitecta y cofundadora del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LAFA. Y quien moderará la conversación es Andrea Betzler, académica del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a quien me gustaría ahora dejar la palabra para que podamos conocer estos proyectos y podamos reflexionar y conversar sobre este tema que tanto nos llega y que nos involucra a todos nosotros, no solo los diseñadores, sino que a todas y quienes trabajamos por un futuro mejor. Así que te dejo, Andrea. Muchas gracias, Trinidad. Hola a todos, a lo hecho de saludar. Bueno, para mí es realmente un honor y un agrado poder estar en este panel aquí acompañando a nuestros invitados. Y estoy muy entusiasmada, además, de ver que tenemos gente participando de diversas ciudades del mundo, desde Sevilla hasta Chillán. Así que más motivante aún poder estar aquí con estos invitados. Les presento a los invitados. Bueno, tenemos con nosotros hoy día a María José Besoain, que es la cofundadora del APA en Valdivia. Es arquitecta máster del paisaje de la Universidad Católica, tiene un diplomado de geografía de la Universidad de Chile. Y ellos se están dedicando especialmente al biodiseño, a la exploración de nuevos materiales, al cuestionamiento de la cultura material a través de la biofabricación. Interesados principalmente en la investigación y desarrollo de materiales nativos para promover la autonomía y soberanía material de los territorios. Lo interesante del trabajo, a mi parecer, es principalmente que trabajan desde la localidad, a diferencia de lo que ocurre a nivel mundial con nuestras formas de procesamiento actuales. Ellos trabajan de la localidad hacia afuera. Es un trabajo muy minucioso, muy bonito que ellos hacen con la comunidad. Tenemos además a Malé Uribe, quien es artista, arquitecta chilena, ya les había presentado a Trinidad. Está en Londres, nos acompaña desde Londres. Desde el 2015, ella explora el mundo material como una construcción cultural. Desarrollan nuevos espacios, narrativas, que comunican ideas en torno al cultural material desde el diseño. El arte, experimentan con materiales y la iluminación. Su trabajo varía entre proyectos de diseño interior, tienen instalaciones multimedias, diseño de exhibiciones, creación de murales y superficies a gran escala. Malé es arquitecta de la Universidad Católica, también del Royal College of Art en Londres, en 2018. Tiene un máster ahí, en Information Experience Design. Seleccionada como Designer in Residence en 2019 en el Museo de Diseño de Londres. La primera latinoamericana que ha ganado este programa. Y bajo el alero de esta residencia, Malé ha trabajado, ha desarrollado la instalación Salt Imaginaries, poniendo en valor los desechos minerales del desierto de Atacama a través del diseño, y ha construido nuevas narrativas de materiales. En paralelo al estudio de arte y diseño, trabaja actualmente como Visiting Lecturer en el Royal College of Art en Londres, y Story Studio como Head of Art Development and Research, donde ha dirigido y diseñado la exhibición Kimono, Kyoto to Catwalk, para el Victoria and Albert Museum. Bueno, bastante experiencia. Bueno, ha trabajado además en exhibiciones varias, como Sicily Cultural and Conquest del British Museum, Circarian Space para la Bienal de Istanbul, Stories of Black Leadership de Black Cultural Archives, y instalaciones Cosmic y Membran para el Design Museum, entre otros proyectos en Chile y también en el Reino Unido. Es interesante que al menos las dos primeras presentadoras que he presentado tienen visiones sobre la materialidad, pero con distintas perspectivas, por lo tanto va a ser súper enriquecedor la conversación después. Bueno, y el tercer invitado que tenemos acá es Tomás Vivanco, que es arquitecto, candidato a doctor de arquitectura, de Digital Futures Group, Tongju University de Shanghai, máster en arquitectura avanzada, de Cataluña, máster en diseño de Elisaba, tiene diplomas Fab Academy, Fab Lab Barcelona. Tomás ha sido profesor asistente del Instituto de Arquitectura de Cataluña, avanzada arquitectura, profesor invitado del College Design and Innovation de Tongju University. Tomás trabaja en el Fab Lab de Barcelona, ha colaborado con distintas oficinas de arquitectura y diseño en Chile, Inglaterra, España y China. Co-fundador y co-director del Fab Lab Santiago durante los últimos seis años, donde ha desarrollado asesorías y proyectos con base tecnológica, junto con programas culturales de formación para transformación digital en Chile y en el extranjero. Tomás ha sido co-curador del Fabián de Chile en el London Design Bienal 2016, coordinador del Encuentro Mundial de Fab Labs en Santiago número 13 y en el 2017 con el tema de Fabricating Society. También se han adjudicado diversos fondos, muchos fondos públicos y privados para el desarrollo de consultorías, planes estratégicos, proyectos de investigación, residencias académicas, muchas otras cosas más. Su investigación y su trabajo se está centrando principalmente en el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad, en sistemas de materiales computacionales, diseño, fabricación distribuida, digitalización para el desarrollo de ecosistemas, comunidades sostenibles. Ha presentado en diversas conferencias internacionales entre América, Europa, Asia, entre otros. Y actualmente está con la dirección de la estación del Fab Lab Austral de la Universidad Católica en Puerto Williams. Es Research Fellow del Fab Lab de Barcelona y académico de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como pueden ver, tenemos tres invitados, cada uno con una visión sumamente particular sobre los nuevos materiales, sobre el enfoque, sobre la aplicación, sobre el desarrollo de nuevos materiales y sobre el futuro de estos nuevos materiales. A ustedes tres quiero darles la bienvenida, agradecerles también por estar acá. Creo que todos los que estamos aquí presentes y participando de esto estamos sumamente ansiosos también e interesados en poder compartir las distintas visiones que tienen ustedes. Así que, bueno, dejo con ustedes a nuestra primera invitada, María José, que nos va a presentar sobre su experiencia en LabBA. Sí, así que... Hola. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a compartir pantalla, entonces. Bueno, yo soy parte del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Soy una de las cofundadoras, junto con un equipo bastante grande. Nosotros somos específicamente un laboratorio de vocación ciudadana, de investigación, experimentación y prototipado de nuevas materialidades. Nuestro rol un poco es cuestionar las materialidades que nos rodean para promover esta nueva cultura material que es a la que queremos como llegar en algún momento a alcanzar. Como les comentaba, el grupo, el equipo, es bastante diverso. Somos arquitectos, diseñadores, biólogos marinos, bioquímica, pero también este equipo se nutre bastante también de otras experiencias y de otras personas que han sido bastante claves también en nuestro desarrollo como laboratorio. Ha sido una experiencia bien nutrida de distintas personas que han sido como personajes claves, pero al mismo tiempo como personas muy sensibles en distintas instituciones, las cuales también han transmitido y han generado un montón de información que nos han permitido a nosotros hacer ese traspaso o trabajo de divulgación también y de bajadas de distintos tipos de experimentaciones. Entonces, este equipo transdisciplinar nos guía a nosotros mucho a las preguntas y el tránsito a través de múltiples posibilidades. Nos enfocamos mucho en la abundancia natural de los territorios. En ese sentido, para nosotros, Valdivia ha sido una fuente de inspiración bastante grande, ya que tenemos muy a la mano la costa, la selva valdiviana, que es una selva fría, que es un hotspot también de biodiversidad, en donde podemos encontrar un montón de distintos tipos de microorganismos y de hongos, por ejemplo. Y también tenemos muy cercana la cordillera todos estos paisajes que nos dan mucha materia prima con la cual podemos trabajar. Por otra parte, en Valdivia también reconocemos una abundancia en procesos antrópicos, y en ese sentido poder también identificar ciertos procesos que aquí se dan activamente a través de industrias, a través de fábricas, a través de distintos tipos de sistemas productivos. Y utilizamos también esos insumos o esas materias primas para poder devolverlas también a este ciclo productivo nuevamente. Por otra parte, algo que nutre mucho también nuestro quehacer son la cultura y los saberes ancestrales de la zona macro sur. Nosotros principalmente buscamos hacer esta asociación entre el conocimiento no botánico ancestral y trasladar eso a procesos de biofabricación para poder también empezar a reconocer el potencial de nuestro territorio como desde la fase. Nuestros procesos son específicamente, nosotros partimos extrayendo polímeros, así para hacerlo más sencillo, extraemos ciertos componentes de, en este caso por ejemplo el que estoy mostrando de algas, para poder hacer distintos tipos de materiales, como por ejemplo un biofilm o biofibra. Todos estos materiales que se pueden crear en una cocina también, eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, poder hacer ese traspaso de tecnologías que sean bastante sencillas, que se puedan replicar en espacios cotidianos. Por otra parte, cocinamos también materiales, convertimos desechos alimentarios, por ejemplo, en nuevos materiales, también en un proceso, o utilizando materiales que podemos encontrar en nuestros hogares sin mayor dificultad. Y por otra parte, cultivamos, que esto también es algo muy relevante en nuestro quehacer, ya que un poco el crecer materiales nativos permite para nosotros promover esta soberanía y autonomía de lo que hablamos de los territorios. Poder reconocer ciertos microorganismos en cada uno de los territorios localmente nos permite generar materiales y establecer también una colaboración interespecie, que para nosotros es súper relevante, sobre todo en esta transición en la que estamos desde Asia, o sea, una transición Asia, una economía circular, creemos que esa transición se tiene que empezar a hacer vinculada con otras especies. Y por lo mismo, cosechamos la microbiota del territorio para poder colaborar en la creación de nuevas materialidades con procesos que pueden ir desde lo artesanal a lo biotecnológico. Y en la imagen podemos ver, por ejemplo, acá una serie de levaduras y bacterias que están trabajando generando nanofibras de celulosa que nos permiten hacer nuevas materialidades. Esto todo aprovechando el crecimiento biológico de los organismos. Y en ese sentido, el hacer ese traspaso nosotros al territorio cuenta con la idea de poder encontrar esta microbiota en Valdivia específicamente, a través de la Aristotelia chilensis, que es el maqui, que es una planta que abunda mucho en esta región. Es una planta colonizadora que permite el crecimiento del bosque nativo. Es una planta que alimenta a aves migratorias y alimenta también a las comunidades originarias, en este caso los mapuches, que ven en el maqui una fuente de alimento, de medicina y de tintes naturales. Entonces también hay una componente bastante importante en lo cultural asociado a un árbol. Y en este caso, para nosotros, la microbiota de este árbol. Ahí pueden ver un ejemplo como del material que termina generando estas bacterias y estas levaduras. Y un poco nuestro, o el rol que nosotros vemos de los biomateriales, así haciendo como un breve resumen de todo nuestro quehacer, es un rol de cuestionamiento, ya que a través, por ejemplo, del ejercicio de generar estos biomateriales, uno puede adquirir cierta conciencia del ciclo completo de la materia. Por otra parte, otro de los roles que reconocemos es un potencial de agenciamiento que tienen los biomateriales, ya que creemos que pueden ser una herramienta de las comunidades frente a la crisis socio-medioambiental también. Por otra parte, buscamos promover la soberanía de los territorios a través del conocimiento etnobotánico territorial. Entender, por ejemplo, las disponibilidades y estacionalidades de la materia local, las formas de producción y que esas formas de producción también correspondan a los territorios. Por otra parte, promover la autonomía, en ese sentido, la descentralización de la materia y de los procesos, sobre todo para los territorios que son extremos o contextos que son críticos. Y por otra parte, la diversidad, entendiendo que debemos recomponer también esta pérdida de cultura que ha generado la homogeneización detrás de los petroquímicos. Por otra parte, también reconocemos ciertos desafíos en la generación de estos biomateriales para poder promover esta nueva cultura material. Y los desafíos van desde distintos rangos. Por un lado, encontramos que debemos establecer una vinculación emocional. Debemos empezar a establecer ciertos lazos emocionales con la materia que nos rodea, ya que no nos podemos dar el lujo de seguir desechando solamente porque está el potencial de que sean biodegradables las materialidades. Por otra parte, debemos también enfrentarnos a hacer estudios de cargas ecosistémicas también para entender hasta qué punto podemos extraer ciertas materias de los territorios sin generar o ir en desmedro del ecosistema. Y por otra parte, también la nutrición del medio ambiente, entender que todos estos biomateriales deben poder degradarse y deben poder ser transparentes en su degradación. Como hay muchos biomateriales que necesitan otros procesos de biodegradación previos a simplemente reincorporarlos a la tierra. Por otra parte, tener conciencia del uso de suelo. Entendemos que es contraproducente producir biomateriales que conlleven un uso de suelo intensivo y que generen monocultivos también o competencia por suelo agrícola. Y por otra parte, que creo que también esto es súper relevante y que un poco es lo que está tendiendo siempre a generar este tipo de nuevas materialidades, es esta bajada y la caracterización y la estandarización. Hay que entender que hay biomateriales que tienen el potencial de ser estandarizados en el modelo actual, mientras que otros inherentemente no. Y también tenemos que aprender a vivir con eso y aprender a entender cuáles son las escalas en las cuales cada uno de estos nuevos materiales se va a insertar para no generar de nuevo las problemáticas que conlleva este modelo. Por otra parte, estamos en una búsqueda de esta identidad latinoamericana a través de distintas voces de la biofabricación, porque, como les comentaba antes, nuestro quehacer se nutre mucho también de la conversación con otros referentes y con otras personas que están trabajando y que están cuestionando estas prácticas. Y al mismo tiempo creemos muy relevante empezar a generar un núcleo latinoamericano entendiendo que siempre ha habido una relación como muy extractivista en nuestra historia y en nuestro territorio. Y un poco hay que, o estamos tratando de intentar darle la vuelta y ver de qué manera esa relación extractivista no termina llevando las materias primas a otros lados, sino que termina nutriendo a los mismos territorios que habitamos. Por otra parte, los nuevos materiales locales y su divulgación nos permiten hacer esa reconexión con el territorio, las culturas y las tecnologías, por lo que encontramos sumamente relevante hacer este traspaso a las comunidades y a cualquier persona que esté interesada en avanzar en este tipo de investigaciones. En ese sentido, nos inscribimos con un rol de mediadores y creemos que la transición sostenible hacia una real economía circular es colaborativa e interespecial. En ese sentido, utilizar los procesos biológicos derivados del territorio en vez de procesos de fabricación caros e intensivos nos permiten convertir estos desechos orgánicos en materiales que son emocionales, vinculantes con el territorio y sus ecosistemas y también son medioambientalmente amigables y económicamente viables. Es por eso que creemos que el futuro será biomaterial o no será. Muchas gracias. Espero haber quedado dentro del tiempo. No, perfecto. Muchas gracias María José me quedé pensando en lo que estaba diciendo. Sumamente inspirador, interesante además y vamos a tener una buena conversación posterior después de que presenten los otros panelistas. Muchísimas gracias. Malé, nos quiere quizás contar un poco más de lo que están haciendo ustedes, de su visión sobre el diseño y los nuevos materiales. Atentos. Claudia, Claudia. Perdón, clásico. Estaba diciendo que muchas gracias Andrea por esa introducción y muchas gracias a la organización por la invitación a este panel. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Como decía, muchas gracias por invitarme a hablar sobre un tema que a mí me apasiona. Yo voy a hablar de mi experiencia trabajando con el mundo de los nuevos materiales desde mis proyectos como Estudio Malé partiendo por mi aproximación a la industria, a lo que yo llamo los nuevos materialismos y en particular en mi trabajo con los materiales minerales del desierto, materiales minerales de desecho del desierto de Atacama y en particular algunas imágenes de su primera etapa en un proyecto que se llama Imaginarios de la Sal. Mi apuesta va por promover un poco el diseño fuera del diseño, implementar investigaciones y procesos transdisciplinarios que pongan en cuestión la manera tradicional en la que los diseñadores hemos enfrentado el material. Quisiera partir mencionando que este gran vuelco que hay hoy en día, este boom y atención que han cobrado el diseño de los materiales como categoría es bastante nueva en la industria y sin embargo se ha abierto un espacio muy rápidamente en la escena internacional de los grandes museos de eventos ferias, bienales eso es lo que llegan a más gente a más lugares del mundo de manera simultánea esta es una foto por ejemplo del Tate Modern en Londres en una sección nueva en el edificio nuevo que está dedicada exclusivamente a materiales a mirar materiales y objetos y a mí me ha tocado ver este cambio de foco a esta tensión hacia el diseño de materiales desde Londres en los últimos cinco años donde han surgido por ejemplo programas académicos como el Master Material Futures en San Martins que ha solidificado un nicho muy fuerte entrenando diseñadores que van al mundo a la industria a repensar nuevos futuros materiales y ha surgido toda una nueva generación de diseñadores y libros por ejemplo que muestran como un catálogo de nuevas materias primas por ejemplo dice Shed, Heron, Dust fecas, pelo y polvo son ahora posibles materias primas y estas materias también han inspirado eventos como por ejemplo la Trinal de Milán el año pasado que proponía este diseño restaurativo para proponer una nueva relación con la naturaleza y otras exhibiciones enfocadas en lo material que han ocurrido en el MoMA en el Victoria Albert Museum en Londres y otros lugares y esta es una tendencia de la cual en Chile somos parte de manera muy efervescente como acabamos de ver con la muy bonita presentación de María José y que amplía la visión de los materiales en el diseño para mirar a todo aquello que rodea al diseño todo aquello que está afuera y que a mí en particular me gusta abarcar desde cómo podemos influir las narrativas que orbitan a estos materiales desde una responsabilidad ética en cómo las moldeamos y cómo las comunicamos al público y esta nueva cultura material se caracteriza por establecer relaciones no jerárquicas en que lo material es todo aquello orgánico no orgánico humano y no humano algo que también mencionaba María José en esta relación interespecie que se enmarca en las ideas filosóficas nuevo materialistas que apuntan a un cambio de paradigma a una reconsideración de la naturaleza desde una perspectiva no dualista y no antropocéntrica en la que estas delineaciones que se ven en este esquema se empiezan a diluir y los diseñadores empezamos a trabajar con estos nuevos materialismos desde el respeto y la admiración por lo otro ya sea humano o no humano y estos nuevos materialismos nacen en el contexto de la era en la que estamos ahora la que llamamos de una era geológica la que llamamos antropoceno en la que el ser humano tiene un impacto más grande que el de la naturaleza en la evolución del planeta y que Burtynsky por ejemplo ha retratado muy bien documentando esta escala territorial de la naturaleza transformada por las industrias materiales y estos nuevos paisajes han dado pie a un desapego emocional a los materiales y ya no ocurrió este surgimiento de cementerios de objetos que vemos en distintos lugares del mundo cementerios de ruedas cementerios de bicicletas que se han hecho famosos en China por ejemplo con la posibilidad de tener vistas aéreas de estos cementerios y en Chile nosotros tenemos nuestros propios cementerios de varios tipos entre ellos uno de los más importantes son nuestros cementerios minerales que son los relaves tenemos 758 relaves registrados en el último registro del 2020 de los cuales cerca de 200 se encuentran abandonados son minerales que han sido despojados de cualquier posibilidad de valor y que además en algunos o muchos casos contienen sustancias tóxicas ¿por qué planteo yo el diseño siempre desde esta entrada desde este marco teórico? de los nuevos materialismos es porque en la historia es muy fácil mirar el pasado y entender los marcos como macro ideológicos que de manera emergente hicieron cambios radicales en el mundo pero es mucho más difícil tener esa claridad analítica en el presente por lo tanto yo creo que en el contexto de esta crisis medioambiental es importante como diseñadores analizar este contexto macro ideológico que sucede en otras esferas del diseño que no sea fuera del diseño para poder hacer un cambio estructural perceptual y revisar cómo podemos conscientemente infiltrar estas ideas en nuestros procesos de diseño lo cual yo he resumido cuatro acciones desde el diseño uno que es volver a mirar la materia volver a mirarla desde una cierta ingenuidad dos reconocer la agencia material de los materiales entenderlos como materia vibrante tres revalorar revisar revisar nuestro concepto de valor como una construcción cultural y luego finalmente todos estos puntos son ideas que he sacado desde el nuevo materialismo y cuatro el último punto es construir nuevas narrativas materiales y comunicarlas algo que yo en mi trabajo intensifico mostrando los materiales como materiales performáticos y desde ese marco entonces a principios del 2019 yo empecé a trabajar con los materiales minerales como una manera muy clara de tangibilizar estos nuevos materialismos para repensar su valor y en particular el de los desechos minerales de la industria minera en Chile un territorio que basa su economía en la extracción de minerales y por lo tanto gran parte de nuestra historia y formación cultural también es producto de estos procesos los minerales además tienen una doble condición que los hace un muy buen caso de estudio por una parte si ponemos atención en este volver a mirar podemos ver como una escala de tiempo geológica son los que han moldeado nuestro planeta en procesos geológicos que se remontan al Big Bang y eso es agencia material en su forma más explícita diría yo ya que estamos hablando de elementos no orgánicos usualmente entendidos como inertes o inactivos que son los que han permitido la existencia de otras formas de vida en el planeta estas por ejemplo son extrematolitos que registren el salar de Yamara en la región de Trapacán son formaciones salinas de sales y carbonatos de calcio que hicieron posible la existencia de las primeras poblaciones de cianobacterias que son las primeras en producir oxígeno sobre la tierra y por lo tanto son la forma de vida más antigua que existe en el planeta estas estructuras son una reliquia realmente hay muy pocas en el mundo y este pequeño y hermoso salar de Yamara se está secando muy rápidamente mientras hablo y al mismo tiempo los minerales forman parte de una red de significados además de su agencia material son una construcción cultural para nosotros el salitre en Chile es un muy buen ejemplo que en una transformación tecnológica cuando se inventó el salitre artificial se perdió el valor que nosotros le otorgábamos a este mineral cambiando totalmente la industria y cómo trabajábamos esos territorios y hoy en día el litio es otro ejemplo que ha gatillado procesos de extracción mineral no metálicos que están en medio de complejos conflictos geopolíticos Chile tiene la reserva activa más grande de litio en el mundo siendo el segundo productor mundial después de Australia que obtienen litio en rocas en vez de salmueras y que superó a Chile en 2018 en producción anual generando una altísima tensión internacional por ver quién domina el mercado del litio y aumentando las presiones sobre las regulaciones que rigen el extractivismo en el desierto estamos hablando de una industria que tiene un crecimiento anual de un 20% con una demanda gigantesca de las baterías de litio y billones de dólares invertidos en el diseño y producción de vehículos eléctricos entonces con estos minerales salinos podemos ver cómo la manera en que les otorgamos valor es fluctuante es dinámica y es dependiente de conflictos internacionales entonces mi propuesta es para crear esta nueva cultura material desde celebrar a los materiales minerales como portadores de valor natural y cultural desde nuestro contexto local en Chile y resignificar a los desechos minerales de la industria minera es una propuesta por utilizar el diseño como herramienta de investigación para poder construir nuevos imaginarios y nuevas narrativas en torno a nuestros recursos minerales y ver cómo desde el diseño podemos construir estas relaciones más armónicas más responsables en el marco de esta apuesta por trabajar con los desechos minerales que es un proyecto a muy largo plazo que está en sus primeras etapas esta fue su primerísima etapa el proyecto imaginario de la sal que se desarrolló en el marco del museo del diseño hasta mayo del 2020 junto a los otros tres diseñadores ganadores del programa que curiosamente este año de los cuatro diseñadores tres estábamos mirando un material en particular esta primera etapa miró la sal porque es un mineral muy devaluado y que usualmente miraríamos como un material muy pobre porque es altamente soluble y muy inestable y que además es un mineral con el cual los seres humanos estamos en un contacto muy directo y con este proyecto fui por estas cuatro etapas que mencioné que son primero volver a mirar viajar por el desierto redescubriendo sus sales minerales mirándolo desde el lente únicamente de la sal luego reconocer su agencia material estudiar estas distintas formaciones salinas que han dado paso a estos han dado lugar a estos ecosistemas que son clave en la estabilidad del desierto que hoy en día se encuentran en condiciones muy frágiles por el uso en medio de agua de la minería luego tres revalorar revisar cómo estos minerales salinos han sido imaginados de muchas formas por los habitantes del desierto en este caso como material de construcción y mirando en particular al valor de los desechos o subproductos como el caliche abandonado como los subproductos del litio la bichofita por ejemplo que se está juntando en unos cerros gigantescos o la sal de camino que es la que cae en la ruta de los camiones desde la mina hasta el puerto y así empezó un proceso de resignificación con la colecta de estas muestras hacer un proceso de experimentación material en el que se deja la agencia material encontrar nuevas formas y nuevos significados para así aglomerar en este caso las sales residuales en una composición de sal de caminos y carbonatos de calcio en un proceso de fabricación para generar una palmeta en un proceso bastante artesanal y así finalmente poder comunicar estas narrativas esta investigación se materializó con una documentación del territorio con un film con otras instancias de intercambio pero también como un material tangible que tenía un aspecto performático se mostraban estas sales en un estado de transformación estas palmetas tienen la capacidad de cristalizarse al igual que las rocas del desierto y también con la capacidad de afectarnos emocionalmente con una puesta en escena entonces se presentó como una superficie performática en el contexto del Museo del Diseño que con elementos escenográficos podía generar efectos kinéticos y llamar la atención del público para volver a mirar esta superficie y así la exhibición se transforma en una herramienta para comunicar nuevas narrativas en la que podemos presentar los desechos minerales como una experiencia íntima de una manera accesible a un público familiar y el museo entonces fue una excelente plataforma para hablar de estas temáticas locales en un contexto internacional y ahora la siguiente etapa apunta a la producción y exhibición de manera local en el desierto en Chile y esto es posible solo gracias al trabajo multidisciplinario en el que el diseñador pasa a ser un mediador muy en línea con lo que decía María José también y esto implicará pasar mucho más tiempo en Chile el próximo año así que los invito a estar conectados a ver las siguientes etapas de este proyecto que además ahora se va a estar centrando en mirar los desechos minerales de la industria minera metálica que es un problema gigantesco en nuestro país y que yo veo como una oportunidad gigante no desde un punto de vista productivo extractivo sino como la posibilidad de construir nuevos imaginarios materiales sobre estos desechos que hoy en día vemos como basura muchas gracias gracias Malé que es interesante el proyecto y es un proyecto más macro no solamente estás trabajando con una cosa específica sino que mirando todos estos residuos del desierto muy inspirador también muchas gracias bueno y nos queda el último invitado Tomás si nos quieres compartir un poco la experiencia de ustedes la tuya sí hola Andrea antes que todo muchas gracias por la invitación a todo el grupo a todo el equipo de organización también a las panelistas intentaré estar a la altura de las exposiciones anteriores porque me parecieron sorprendentes y también siento que hay varias cosas en común no sé si es que se ve bien la pantalla tenemos siento varias cosas en común el trabajo con los territorios el reconocer esta autonomía territorial en reconocer también los modelos de producción convencionales entonces en ese sentido quisiera conversar sobre tres ámbitos materiales pero antes me gustaría últimamente he estado intentando responder esta pregunta en todas las presentaciones como sociedad y como mundo eso sí como sociedad mundo mejor dicho en palabras de Morín estamos todos volviendo a la normalidad después de varios meses de estar encerrados por la pandemia pandemia por la cual sigue y esta lógica de volver a la normalidad implica también volver a mantener sin ningún grado de reflexión los estilos de vida o estilos de producción que teníamos hasta la fecha y que esos estilos de producción nos tienen con un agotamiento de recursos naturales el overshot day o el día sobre giro del planeta año a año ha estado creciendo al punto que hasta el año pasado necesitamos 1,75 planetas para poder sostener la vida en cómo la estamos teniendo entonces hay una posición que tenemos que tomar desde las disciplinas del diseño para poder abordar estos desafíos planetarios por delante y principalmente una de las perspectivas en cómo creo que se debe abordar es entender el fenómeno como del hielo en el cual ante un ambiente que está en constante cambio ante un ambiente estocástico no genera ningún grado de resistencia por lo tanto genera un flujo de material unidireccional y eso lo que hace es acumular o acrecentar esta factura entrópica del material aumentando por consecuencia la entropía y eso se disocia completamente de la orgánica propia de los cuerpos de la naturaleza de los cuerpos vivos la membrana anfifílica es una membrana que bordea todas nuestras células todas las células de los seres vivientes y tiene una función bien particular que es llevar azúcar al interior de la célula para luego expulsar los residuos y eso hace ese fenómeno hace que los cromosomas se puedan separar del núcleo entre sus núcleos y puedan crearse dos células o sea este principio vivo va a ser de la vida lo que nos da soporte a la vida entonces la membrana anfifílica es más bien al tener este extremo soluble al agua y extremo insoluble es una membrana de interacción entonces en algún punto como sociedad rompimos esta membrana de interacción no solamente con nuestros materiales sino que también con nuestro entorno natural y eso producto principalmente de que estamos abasteciendo estos grandes modelos de ciudades globales a partir de la explotación de recursos naturales a partir de la explotación de territorio y podemos entender hoy día todo el planeta completo como infraestructura de lo urbano las zonas rurales como una infraestructura de lo urbano desde el cultivo de fruta hasta la transferencia y generación de productos entonces esto esto lo vemos al igual como contaba Malé lo hemos repetido prácticamente en todo el territorio en Chile desde el norte en la explotación de la minera donde el territorio ya está racionalizado en el centro con la agricultura la industria vitivinícola y más al sur con la acuacultura que por lo demás hay una serie de especies como el salmón que son exógenas al ecosistema que generan tremendos daños a los ecosistemas naturales entonces las acciones para poder construir y mantener la vida implican interactuar adaptando y replicando y este año a raíz de la pandemia por primera vez en 15 años logramos reducir sin querer como sociedad el Overshot Day entonces volver a la normalidad si es que implica volver al status quo que teníamos hasta el año pasado y donde el Overshot Day iba creciendo año a año hoy día por primera vez tenemos la posibilidad de hacer estas transformaciones estamos en una oportunidad histórica tenemos una manera de poder abordar estos desafíos planetarios por delante de una manera distinta entonces el primer ámbito en el cual les quiero hablar el ámbito territorial como les comentaba en la introducción les comentaba Andrea yo trabajo en el laboratorio de fabricación digital de Puerto Williams que está en el extremo sur del planeta y la gracia de estar en el extremo sur fueron varias razones la primera es trabajar en la condición completa de insularidad donde todo llega por barco inclusive la energía si es que entra una botella de plástico a la ciudad de Puerto Williams esa botella de plástico no vuelve a salir de la isla también ocurre de que estamos en un territorio que está desconectado de todos los beneficios urbanos pero hay una serie de políticas públicas que quieren ir a urbanizar o desarrollar este territorio entonces la pregunta que hay que hacerse es de dónde desarrollamos de dónde queremos impulsar la transformación de la comunidad en pos de que se convierta en una comunidad sustentable y para eso en el laboratorio de fabricación digital trabajamos vinculando las tecnologías digitales los territorios y las personas y le pusimos un desafío que es si es que por ejemplo podrían ellos cocinar su propio objeto y ahí tengo la impresión de que como desde el diseño tenemos mucho que aprender de la alta gastronomía que la alta gastronomía llegó a las casas de todos nosotros a través de los libros de cocina a través de videos tutoriales de YouTube a través de recetas heredadas etcétera etcétera entonces la gastronomía llegó para quedarse en las casas de todos nosotros y nosotros o cualquier persona podría eventualmente sin necesidad de haber estudiado un curso de cocina cocinar sus propios objetos o sea perdón cocinar sus propios platos al nivel casi de un restaurante entonces desde esa perspectiva desarrollamos una serie de trabajos comunitarios para poder empoderar a la comunidad en su totalidad hacer convergir a distintos actores de la comunidad a través de talleres participativos para que pudieran redescubrir el territorio y uno de los resultados que sale es que por ejemplo la concha de las centollas que es la principal fuente económica la exportación de las centollas es la principal fuente económica de la comunidad de Puerto Williams y las conchas quedan botadas en el vertedero que era un impacto ambiental tremendo por el olor entonces si uno puede detectamos que podríamos traer la quitina por ejemplo la concha de las centollas y generar bioplástico a través de una máquina sencilla en código abierto también y acá está Carolina Pacheco que es la coordinadora del biolaboratorio que estamos armando en Puerto Williams va a ser proceso de recolección de alga y transformar los recursos bióticos que aparentemente son desechos en poder desarrollar catálogos de biomaterial en conjunto con la comunidad para fomentar esta autonomía la segunda idea es la computación material y es donde yo lo que yo denomino trabajar con la meso escala del diseño o la meso escala de los materiales en la cual no llegamos a nivel de profundidad de los cientistas de material o material scientist pero si trabajamos el material en una escala en la cual el material se transforma o emerge en la experiencia humana en ese sentido podemos probar con distintos tipos de materiales tanto como comentaba el grupo de LABBA trabajar con hongo y direccionar y alimentar el hongo de determinada manera de los micelios para poder direccionar la forma también desarrollar distintos bioplásticos que podamos controlar digitalmente para poder empezar a construir expresiones materiales y darle sentido a estos nuevos biomateriales basados 100% en agentes bióticos pero también muy importante hacer testeos y mediciones de estos materiales nos parece fundamental que si queremos realmente impactar positivamente nuestro entorno y esto no significa no solamente las comunidades las personas sino que también la industria tenemos que llegar a cuantificar los procesos de diseño de los biomateriales en este caso estoy mostrando el proceso de producción de un proyecto liderado por Fernanda Bio se llama Lugae proyecto de investigación de un fondart en la cual se desarrolló un bioplástico en base a alga en la cual se tuvieron que medir distintos tipos con fuerza la atracción a la compresión rigidez dureza para empezar a catalogar estos materiales y hacer comparaciones a los diagramas de Ashby y a la vez poder empezar a experimentar de una manera cuantificada los materiales entonces no basta solamente con la expresión y lo puede generar a nosotros como creativos para poder hacer algo con el material sino que también poder extraer la mayor cantidad de datos e información de estos materiales para hacer materiales que sean altamente competitivos o biomateriales que sean altamente competitivos con otros materiales basados en petróleo y a la vez estos biomateriales al empezar a computarlos podemos empezar a desarrollar y estos trabajos que me ha tocado hacer en distintos años atrás trabajar con la relación entre los materiales la fabricación y los territorios locales en este caso el diseño de una máquina de impresión 3D por arena por inyección en la cual la máquina tenía una serie de sensores de humedad temperatura y CO2 y en tiempo real medía estas condiciones ambientales y fabricaba objetos particulares en cada territorio de tal modo era una manera de combatir estos procesos de industria convencionales también en el ámbito de mis talleres que he trabajado acá con mis estudiantes en la escuela de diseño de la Universidad Católica en trabajar con la energía que revolve los materiales entonces cómo estimular un líquido para ese líquido transformar una matriz y esa matriz depositar cera para que la cera se rigidice y empezar a construir nuevas expresiones en base también a la interacción entre el material y las energías que generan los procesos de producción también entregar nuevas propiedades a los materiales de la computación uno podría hacer computación sin necesidad de usar un computador y en este sentido es programar la geometría o las relaciones geométricas que puede existir en un material para entregarles nuevas propiedades en este caso un plástico PLA biodegradable que es sumamente rígido solamente por geometría y análisis geométrico se puede generar un material flexible y un material adaptativo o a la vez usar bioactuadores por ejemplo usar la direccionado o programar el direccionado de fibra de una madera de una chapa de madera para que funcionara como un músculo para el cual cuando está expuesto a más o menos humedad este músculo pueda activar una superficie de una extensión mayor y a la vez puedan construir estructuras que sean adaptativas ¿cierto? e interactivas con nuestro entorno entonces la inteligencia del material puede ser capaz de generar una infraestructura adaptativa como lo contaba al principio y al mismo tiempo la computación material nos permite poder entender las fuerzas que están embebidas en todos los sistemas materiales que nos rodean si los podemos leer y los podemos procesar usando la computación en este caso podemos usar la mínima materialidad posible o la mínima energía posible para poder maximizar la performatividad tridimensional de los materiales en este caso se ven cuatro patrones distintos que tienen la misma cantidad o el mismo espesor el mismo peso pero solamente por geometría y por optimización una capa muy sencilla de plástico impreso en 3D sobre una tela preestirada solamente por geometría del patrón se puede construir un elemento tridimensional por lo tanto todo nuestro entorno construido podría construirse con prácticamente dos tercios menos de la energía de los materiales que están detrás a la vez la computación nos permite usar otros sistemas como el sistema de inteligencia artificial o machine learning para hacer muestras de materiales que físicamente no es necesario que las hagamos pero las podríamos computar dentro de algoritmos de inteligencia artificial en este caso se hacen unas cintas de una goma particular que son de un impacto muy dañino en el medio ambiente pero en alta performatividad por lo tanto acá se hacen poquitas muestras que se analizan usando brazos robóticos estas muestras que son analizadas se analizan todas las curvas de esto acá hay dos brazos robóticos acá hay dos brazos robóticos que uno se desplaza y hay una cámara que está escaneando el cambio geométrico de este nuevo de este material que a la vez procesado en todas sus imágenes de estos procesados se binariza se extraen los datos y a la vez con un algoritmo de inteligencia artificial que ustedes ven a la izquierda o de machine learning en este caso se pueden hacer procesos de optimización para poder simular y proyectar geometría que no podíamos haber conseguido en el mundo físico teniendo resultados de 0,03% de cercanía por lo tanto podemos ahorrar un montón de procesos que son físicos que estamos impactando y consumiendo energía ahorrando esos procesos para llevarlos a procesos digitales para simular geometría y luego prospectar potenciales formas y esto nos lleva al tercer y último ámbito que son las materias digitales y pensar también la relación simbiótica entre las materias digitales en este caso el cuerpo humano las plantas y los actuadores en este caso unas estudiantes en un taller de diseño especulativo que desarrolló hace un par de años atrás desarrollaron se cuestionaba la idea de por qué no podemos de que es muy probable que nuestros nietos no puedan ser dueños de su propio pedazo de tierra y para la única posibilidad que van a tener para poder respirar es ser dueños de su propio huerto que está en su propio cuerpo entonces se hicieron una caparazón asociado insisto con actuadores y sensores que podían medir de distintas necesidades que tenían las plantas para luego cuando la planta podía consumir el CO2 y generar oxígeno y así crear una relación simbiótica entre el cuerpo humano el aparato y la planta al mismo tiempo estas nuevas expresiones materiales nos llevan a pensar en las relaciones de las percepciones y los afectos que tenemos entre el mundo digital y el mundo físico construyendo nuevos vínculos en este caso un wearable que está 100% conectado con las redes digitales de una persona y haciendo que la persona pueda percibir físicamente las relaciones que están ocurriendo en las redes sociales de tal modo que se construye esta nueva materialidad digital en cierto sentido que es una especie de hibridación entre el mundo físico y el mundo digital y para ir cerrando me parece que también una nueva materialidad importante que hay que empezar a asumir desde la disciplina algunos trabajos que hemos hecho es sobre inteligencia artificial y siempre lo hablo a través de estas tres personas porque ninguna de estas tres personas existen fueron hechas con algoritmos de StyleGans o sea por lo tanto podemos ver una persona virtualmente a través de un pixel que aparentemente son reales pero no lo son y cada vez que este algoritmo de StyleGans procesa un banco de imágenes de un millón y medio de imágenes va generando distintamente estas imágenes de personas entonces nosotros usamos algoritmos de este tipo para poder construir por ejemplo otro tipo de material en este caso proyectos de arquitectura un proyecto que estamos desarrollando junto con ArtDaily donde procesamos una base de datos de 1500 casas de arquitectura chilena que se construía en los últimos 10 años usando algoritmos de StyleGans pudimos amplificar la posibilidad de estas casas y categorizarla acá son todas imágenes generadas con el algoritmo de inteligencia artificial donde también aparece esta nueva idea de la materialidad al mismo tiempo en los StyleGans no sé si me escucho bien o la música la música la están escuchando en música 100% generada con inteligencia artificial esto es un algoritmo de StyleGans que procesaron notas de musicales 2000 notas musicales distintas a través de imágenes se procesaron en StyleGans y esa nota musical se transforma en una materialidad sonora entonces esto 100% música generada por algoritmo de inteligencia artificial al mismo tiempo voy a poner un poco la canción que ahí está esto es música 100% creada por algoritmo y para ir cerrando usar también estos algoritmos nos permite poder explorar la creatividad de modos distintos sin necesidad de intervenir e impactar negativamente nuestro entorno en este caso explorar con la generación de nuevas polillas o la generación de nuevos instrumentos musicales y para como cierre el diseño de los materiales adaptativos nos permite pasar de los procesos de diseño orientado a objetos al diseño de intervenciones por medio de procesos diseñados a sistemas que yo denomino como el DOS eso muchísimas gracias no sé si me habré pasado en el tiempo gracias Tomás no perfecto oye la música yo no la escuché no sé si no se escuchó no sé compartí pantalla la puedo poner se ve en pantalla ¿no? sí sí solo que no escucho compás número uno ¿ahora se escucha? compás número dos compás número tres la canción es un poco más larga así que lo voy a dejar ahí para dar tiempo gracias bien impresionante el cierre con los algoritmos eso es algo es algo al menos a mí parecer para mí nuevo súper interesante súper motivador todo lo que escuché de todos nuestros panelistas bueno si están por ahí Malé María José a ver si podemos conversar un poco sobre lo que ustedes presentaron sobre su visión un poco más allá me imagino que todos los participantes deben estar ansiosos también de esta conversación para saber un poco más en base bueno yo veo que ustedes tres han estado abordando el tema de los materiales desde su perspectiva de investigación y de diseño pero además lo que tienen en común en realidad es que cada uno de ustedes ha tomado un por así decirlo un área o una zona geográfica de nuestro país en este momento muy única muy rica cada una a su manera y muy llena de 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 materias primas para poder desarrollar y para poder seguir trabajando sin embargo bueno María José vive en Valdivia pero Tomás y Malé viven fuera de las zonas en las que están trabajando ¿cómo ha sido para ustedes acercarse a esta zona abordarla hacer este levantamiento de todas las materias primas que han encontrado pero sobre todo el acercarse a la comunidad ¿cómo lo han visto? porque la visión de la gente que vive ahí es muy distinta a la que uno tiene desde afuera porque también uno está cargado de de ideas preconcebidas no sé si me pueden contar un poco más y cómo fue para María José porque tú no eres tampoco de Valdivia sino que te fuiste a Valdivia a trabajar en esto no sé el que quiera empezar que empiece levanten la mano no sé como ustedes quieren yo puedo puedo partir sobre todo porque yo estoy súper lejos de la zona de estudios yo creo que claro son dos aproximaciones distintas y por eso yo mencionaba que estos proyectos son ocurren gracias a trabajos multidisciplinarios y colaboraciones que son muy intensas y en mi caso partir desde una localidad distinta trae una cierta ingenuidad porque vas a recorrer cuando yo decía este volver a mirar tiene que ver con volver a volver a descubrir un territorio desde una perspectiva nueva desde tu desconocimiento pero al mismo tiempo reconociéndolo en colaboración con las personas que lo habitan por ejemplo este proyecto de imaginarios de la sal yo lo partí con un viaje en el desierto en el que fui conociendo distintas personas de geólogos habitantes guardaparques ingenieros químicos personas que están trabajando en la universidad un documentalista que me acompañó un ex trabajador de una minera que ahora tiene una agencia de turismo por ejemplo Francisco que fue muy Francisco Munita que me ayudó en descubrir muchas de estas zonas y a través de ese redescubrir el paisaje uno va estableciendo estos links con las personas de ese territorio para poder entender su mirada y hacer un intercambio también contarles era interesante para mí contarles mi perspectiva y como yo venía con todo este rollo de los nuevos materialismos y de como los minerales para mí eran un ejemplo para hablar sobre el nuevo materialismo en escenas internacionales y eso también yo creo que fue una instancia de intercambio muy enriquecedora para ambos y por eso para mí la siguiente etapa es justamente hacer esto allá para que el proceso de fabricación sea también en ese territorio para poder establecer un proceso mucho más rico que pueda traer un beneficio directo a la comunidad local Gracias Gracias No sé María José o Tomás Sí María José En mi caso específicamente claro yo viví toda mi vida en Rolía en Santiago y después decidí venir a vivirme acá a Valdivia hace cinco años más o menos y yo creo que me pasó un poco lo mismo que la Males como que igual hay un proceso en donde uno vuelve a mirar es un territorio que yo no conocía por ende también hay como otros ojos puestos en el reconocer distintas cosas reconocer el paisaje yo desde el ámbito como que venía desde mis estudios o desde mi disciplina que era el ámbito más territorial y más de paisaje siempre tenía una mirada bastante como amplia como una perspectiva bastante amplia como de los paisajes cuando salía a recorrerlos también es como un como un todo y un poco acá lo que ha cambiado quizás es la escala es como hemos ido empezando a que los paisajes ya no son como tan lejanos a diferencia quizás del paisaje como del desierto que es un paisaje bastante lejano bastante macro los paisajes acá empiezan a ser más cercanos la selva está está encima uno puede tener como una visión más acotada de ciertas cosas y en ese sentido uno empieza a observar más el musgo empiezas a observar más las plantas los frutos los hongos y como que empiezan a cambiarlos también donde tú fijas la mirada y eso también es bastante interesante yo creo que en este proceso como de de ir descubriendo estas nuevas materialidades como el ir reconociendo estas distintas escalas que se pueden abordar también desde distintas formas como de las prácticas y yo creo que es eso es un proceso como de descubrir y a la medida en que uno habita el territorio ese descubrimiento se va haciendo cada vez un poco más específico y más profundo si se quiere o al revés se va agrandando en ámbitos más asociados por ejemplo ya el ecosistema cómo funcionan estos microorganismos a cómo también funcionan las comunidades asociadas a estos territorios las comunidades que dependen de estas frutas o de estos árboles o de la selva o de la costa y empieza a ser como un entendimiento más holístico de todo el proceso muchas gracias María José interesante y Tomás no sé si nos quieres dar tu audición sí para poder complementar ambos porque estoy súper de acuerdo y para no repetir pero creo que hay como desde mi perspectiva como un proceso muy de descolonización al llegar a un territorio extremo en el sentido de que a veces no sé por el hecho de que uno estudia en determinados lugares o se mueve y tiene como una mirada a veces más global en ciertas cosas centrarse y concentrarse en un territorio en particular implica aprender a desaprender fuertemente entonces también por lo menos internamente he vivido ese proceso como no sé con mucha humildad en ese sentido y hay un poco lo que comentaba Male por un lado son trabajos interdisciplinares donde se requieren y no solamente disciplinares de distintas disciplinas como profesionales o académicas sino que interdisciplinares que ojalá poder interdisciplinar de una comunidad entonces lo que nosotros hemos hecho es tratar de articular a distintos actores de la comunidad de Puerto Williams que antes tal vez no tenían muchas relaciones o no se conectaban más allá de convivir en el mismo lugar entonces empezamos a construir estos talleres participativos donde la gente pudiera dialogar pudiera conversar pudiera ser consciente de las posibilidades que ofrece un laboratorio de determinadas características pero más allá del laboratorio como infraestructura el laboratorio del ecosistema en Puerto Williams en este caso es una reserva mundial de la biosfera entonces eso también implica que hay que tener cierto grado de responsabilidad por lo tanto hemos ido trabajando gradualmente con la comunidad partimos trabajando con niños porque la gente los adultos estaban un poquito distantes a querer trabajar y participar de este tipo de actividades entonces cada vez que hacíamos un taller por ejemplo hicimos una jacatón o algo así decíamos a los papás que la actividad terminaba a las 5 de la tarde cuando en verdad terminaba a las 6 y lo que hacíamos en ese periodo era esperarlos con café y obligar el encuentro y generar el encuentro y las consecuencias de eso son de que hoy día hay un espacio que está sumamente apropiado por la comunidad donde tenemos como una demanda de estar funcionando cada día más activo y a la vez también para los años venideros nos vamos a estar vinculados fuertemente con un centro de investigación subantártico que ya estaba en construcción vamos a ser parte de ese centro que nos va a permitir poder abordar desafíos de investigación de manera mucho más profunda pero también a largo plazo gracias Tomás que interesante que interesante y hay muchas cosas en común que tienen todos que interesante como involucraron a los papás parece genial lo tomaron por sorpresa ya tengo otra pregunta que es de las que he enviado la gente que está participando estamos en una situación bastante especial este año y desde el año pasado en realidad primero producto del estallido social y después producto de la pandemia en la que estamos todos nos ha hecho replantearnos un montón de cosas a nosotros como diseñadores como investigadores como gente que está trabajando con los nuevos materiales y nosotros también nos los hemos planteado en el trabajo en el que estamos la pregunta es la siguiente ¿cuál es la importancia de estos nuevos materiales en el diseño post pandemia? y tiene que ver no solamente con el replanteamiento a nivel como medioambiental sino que también hay un replanteamiento social y y cómo logramos ser un poco más no sé si la palabra correcta es democrático pero que todos tengan acceso a esto y que no sea solamente una cosa de elite o de unos pocos ¿cómo logramos reeducar quizás a la comunidad pero a la vez logramos que estos nuevos materiales sean aceptados para todos pero a la vez que tengan un impacto positivo a nivel a nivel global no sé cómo lo ven ustedes si siguen pensando porque veo que todos están haciendo un trabajo importante con la comunidad pero ¿cómo logramos que esto salga de la comunidad o de nuestros laboratorios y tratamos de que sea algo más aceptado por todos no solo una tendencia entretenida no sé si me explico bien con la pregunta pero pero en esta situación post pandemia ¿cuál es la importancia de estos nuevos materiales? ¿cómo podemos hacer y vemos que pueda llegar a más gente? ¿quién parte? quizás Malé que ya estaba había empezado o María José María José sí yo creo que un poco también como lo comentaba Tomás la la pandemia ha tendido a acelerar todos estos procesos de un poco de de generar o por lo menos de cuestionar hasta qué punto somos resilientes nosotros en nuestro quehacer y en nuestro y en nuestra por ejemplo en la industria de Chile como a nosotros como voy a poner un ejemplo súper sencillo Valdivia no está aislada de Chile no es Puerto Williams en ese sentido uno espera que igual uno pueda tener cierto acceso a cosas pero por ejemplo cesó la producción de tableros de terciado y ya no había terciado acá en Valdivia y pasó un par de meses en donde uno no podía encontrar ese material y no había y en ese sentido creo yo que los modelos que nosotros estamos o los modelos en los que estamos insertos los modelos productivos en los que estamos insertos hacen que Chile exporte todo y poco queda para el territorio y en la medida yo creo que no que no empecemos a cambiar ese tipo de modelos que tienen que ver más con marcos normativos que tienen que ver más con políticas públicas yo creo que el agenciamiento real que podemos tener con los biomateriales va a ser todavía súper acotado y muy específico local y va a ser difícil de extrapolarlo o difícil de escalarlo en ese sentido sí hay un componente muy fuerte que es político y hay que creo yo que un poco que el proceso que hay que hacer es poder generar estos espacios de discusión y de encuentro para poder levantar estas problemáticas y un poco hacer esa modificación a nivel político porque si no hay un ánimo desde la parte desde el marco legal o desde el marco normativo va a ser bastante difícil que esto pueda escalar a industria o que pueda modificar ciertos ciclos productivos gracias gracias María José toda la razón con lo del marco político hay que potenciar desde arriba hacia abajo y debajo hacia arriba toda la razón vale yo solo agregaría o enfatizaría la idea que menciona perdón María José recién relaciona al valor que tienen los materiales en Chile que nosotros por lo general los extraemos y no los procesamos y creo que eso tiene que ver con lo que yo decía en mi presentación sobre la significación de los materiales y cómo le podemos otorgar valor haciendo procesos colaborativos que puedan otorgarles un valor y luego el hecho de cómo los comunicamos antes de que estos productos puedan existir en el mundo cotidiano y que todo el mundo pueda tener acceso a estos materiales por eso yo creo y le hago tanto hincapié al aspecto narrativo a cómo podemos comunicar estos procesos y por eso el proceso de documentación que es algo que en todas estas presentaciones se ha visto que hay un hincapié en documentar estos procesos en sacar fotos en hacer registros en hacer videos en hacer entrevistas en trabajar con la comunidad y luego en cómo comunicar este registro a través de eventos como los que estamos haciendo ahora de sitios web sobre todo ahora en la pandemia de exhibiciones de publicaciones editoriales o sea yo creo que hay un mundo de herramientas que el diseño puede utilizar para poder comunicar las narrativas que se van generando en la producción de estos nuevos materiales más allá de la funcionalidad misma de ese material cuando esté en el mundo aplicado gracias muchas gracias Marley Tomás no sé si quieres no completamente completamente de acuerdo con ambos o sea ojalá que también por un lado que tengamos muchos labas en la región en la cual podamos estudiar las macro zonas territoriales del país y poder extraer la mayor cantidad de información de nuestro entorno para que a través también de procesos participativos podamos ir construyendo estos relatos que decía Marley porque hoy día estamos a puertas de tal vez empezar a escribir una nueva constitución creo que también tenemos una buena oportunidad para que el diseño deje de ser como es el diseño que entrega valor agregado a un producto y se vende sino que también el diseño es de un proceso de cortar la narrativa muchos han discutido de la participación de las industrias creativas en el PIB etcétera pero hay que preguntar si realmente ese es el gran valor del diseño entonces creo que ahí también desde la disciplina del diseño a veces tenemos que dejar de diseñar para diseñadores y empezar a diseñar para una comunidad de manera integral eso quiere decir que la persona común y corriente hasta una gran industria entonces para hacer esa transición implica también extraer datos de los materiales qué es lo que estamos haciendo y si es que decimos que realmente estamos haciendo un súper nuevo material realmente cumplir esa promesa y esa promesa hay que cumplirla a través de la cuantificación de los procesos ya bien tal vez otros podrían encadenar esos procesos de producción local pero parte de todo desde el relato territorial desde reconocer las comunidades los saberes locales desde reconocer el patrimonio construido y no construido natural cultural de cada región del país o cada macro zona y a partir de ahí empezar a cumplir ese relato local descentralizado distribuido desde que ojalá estemos llenos de biolabs labbas laboratorio de materiales o fab labs donde puedan puedan hacer este como ground roots que le llaman estos conocimientos de base para que las comunidades después puedan desarrollar sus desafíos de manera local y no depender de por ejemplo lo que ocurrió el día de la pandemia me tocó participar en una submesa social de COVID de la interdisciplina y veíamos que estamos desabastecidos de materiales a nivel global porque las industrias dejan de producir afuera no podemos importar y luego mucho menos llegaban a zonas extremas del país entonces si desarrollamos polos de producción circulares locales conectados entre las personas donde las personas se tratan como por nombre y abrigido se les conoce creo que es un camino para abordar estos desafíos futuros que tenemos como país Gracias Tomás hoy a mí me surgen un montón de ideas después de los escucho hablar o sea no sé si los comentarios nada más que les ha pasado ahora que estamos encerrados en casa de repente nos hemos empezado a llenar las mismas casas de cosas que son irreciclables irreciclables que no podemos ir a reciclar porque los puntos limpios están cerrados que si yo nos vemos obligados a empezar a nosotros mismos a usar nuestro propio residuo los que tenemos el bichito de que uy que voy a hacer con esta botella me da pena botar la basura yo creo que mucha gente también se ha visto un poco forzada a tener que hacer algo con los residuos y eso es una primera forma en que la gente empiece como a cambiar el switch para algunos no todos tengo otras preguntas nos queda todavía unos minutos así que voy a aprovechar de sacarles el jugo con preguntas ¿cómo se insertan estas nuevas materialidades en los procesos productivos y en el sistema económico actual? ¿es necesario reinventar todo? ¿por qué pasa que lo escuché mucho de Tomás que tiene una visión un poquito más no sé más industrial por así decirlo de cómo nosotros podemos lograr hacer algo que se inserte en una producción un poquito más masiva y que sea más homogénea por así decirlo lo que noto yo de los materiales biobasados es que tienen este estigma de que quizás no son tan resistentes de que quizás tengo no podemos esperar lo mismo de una mezcla que de otra mezcla porque aún están a un nivel muy muy atrás en relación a lo que ya está sumamente comprobado como por ejemplo los taleros de partículas usamos un material nuevo desarrollado por nosotros es posible que no compita de igual a igual en resistencia y que no sepamos muy bien si todas las piezas que tenemos van a ser iguales por ejemplo ahora también en Chile como dice María José tenemos una una industria muy grande sobre todo en lo que es tableros de partículas por poner un ejemplo ¿cómo logramos que estos nuevos materiales que nosotros estamos desarrollando que se está trabajando en conjunto con la comunidad lleguen a más gente pero a la vez que se inserten en la industria que ya existe para no tener que no, tablero de partículas no sirve monocultivo no sirve eliminemos quememos todo plantemos puro bosque nativo eso no puede ocurrir ahora pero ¿cómo hacemos para que estas dos cosas se empiecen a nivelar? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo su visión? nadie tiene la respuesta absoluta pero ¿cómo lo ven? Tomás te lo voy a responder de dos perspectivas primero creo que es importante el relato y que el relato se haga carne en el sentido de que por ejemplo trabajar una macrozona ahora postulamos junto con un economista de la USACH y el grupo de física de la USACH a un fondo de investigación para trabajar con una comunidad en los ríos para construir este relato del recolector de algas por ejemplo y de ese relato de algas usar inteligencia artificial para poder procesar la mayor cantidad de información posible sin impactar negativamente el territorio pero luego hacer todas las conexiones con todas las cadenas productivas porque hoy día nos dimos cuenta a través de otros proyectos de investigación de biomateriales como LUGAE que producir una lámina de biofilm es mucho más contaminante que una lámina que esa lámina fuera un plástico cualquiera y eso por la cantidad de agua que estamos usando y por la cantidad de energía que se requiere dentro del proceso de fabricación de este material específicamente la parte del secado de la deshidratación etcétera entonces el impacto de desarrollar a veces un biomaterial semi industrial es mucho más más grande al medio ambiente que un material basado en petróleo entonces creo que hay que empezar por nuestro lado de la industria creativa seguir empujando el carril creo que es la manera este proceso no lo veo que vaya a cambiar de la noche a la mañana ni en los próximos dos años si lo veo como un proceso que va a cambiar en cinco diez años a medida de que las empresas empiezan a adoptarse estas políticas y estas prácticas de empezar a remirar estos materiales de empezar a desarrollar departamentos de innovación dentro de las empresas y también el rol de las universidades de organizaciones civiles es de seguir empujando la brecha pero hasta la fecha lo veo complejo pero si por producto de lo que te decía que también están los procesos de semi-industriales definidos pero si lo veo en el mediano y largo plazo de todas maneras y el otro camino también es pensar en la computación material por ejemplo tú te compras una pieza de madera terciada que la gracia de madera terciada es que tiene capas de fibras que van en un sentido y la otra se traba hacia el otro sentido son ortogonales y eso hace que tengamos un tablero rígido y es súper absurdo pensar que se explota un bosque se direcciona la fibra se arma el tablero luego lo tenemos que cortar este tablero para construir una mesa o sea la cantidad de procesos de postproducción que tiene esto es altísimo entonces ¿por qué no pensar el mismo direccionado de la fibra para rediseñar con esa fuerza con esa energía que está dentro del material que es lo que yo mostré como la computación material en la cual si uno cambia el ángulo de rotación por ejemplo del direccionado de fibra un tablero puede generar curvas y puede generar formas tridimensionales a energía cero o sea a costo gratuito porque es la misma fuerza del material entonces el otro camino también es repensar la manera en cómo nosotros intervenimos los materiales industriales existentes para poder rediseñar las formas y las prácticas de diseño reduciendo considerablemente la energía y los procesos que hoy día están involucrados para la generación de formas tridimensionales interesante Tomás gracias Ale María José no sé si quieren incluir algo más sí estoy o sea totalmente de acuerdo creo sí que quizás la forma o sea si que uno dijera el cómo es difícil decir el cómo porque creo que un poco estamos todos a ciegas sobre todo de cómo va a modificarse el modelo también después de lo que hemos vivido y un poco hay que hacer yo creo que hay que hacer los testeos a nivel de hay que tirarse un poco la piscina y empezar a a ver hacia dónde nos llevan ciertos caminos en nuestro caso estamos intentando armar una microfábrica para que podamos también empezar a un poco testear nuestro relato porque también es muy fácil hablar o criticar ciertos procesos cuando uno no los ha realizado completamente o en su completitud y por otra parte en ese hacer o intentar hacer van apareciendo otros nuevos cuestionamientos que un poco van a tensionar hasta qué punto uno puede mantener los valores que hay detrás por ejemplo de nuestro quehacer o de nuestra práctica entonces creo que hay que hacer esos ejercicios hay que tirarse a la piscina hay que intentarlo y ver hasta dónde se puede y un poco eso va a quedar también como antecedente para otros para que otros puedan ir haciendo testeos en paralelo y yo creo que por ahí hay que empezar en paralelo también creo que sí como les comentaba antes en la presentación si hay materiales que tienen más potencial en los modelos actuales versus otros y en ese sentido creo que los materiales cultivados son los materiales que en ese sentido pueden insertarse de mejor manera en las lógicas actuales versus quizás los bioaglomerados o los los biocompuestos o los o esta como decía Tomás los biofilms creo que quizás es más fácil en ese sentido aprovechar la energía misma del crecimiento biológico para poder hacer también como se llama procesos que sean mucho menos intensivos a nivel energético yo solo agregaría que en alguna parte de la pregunta decías bueno es necesario reinventar todo claramente no yo creo que estos son procesos que toman mucho tiempo y hay que tener paciencia hay que hacerlos con cariño para que tengan un buen desarrollo y en ese sentido yo creo que los diseñadores no tenemos solo el rol de crear nuevos materiales como histéricamente porque sí sino esta nueva cultura material apunta también un rol de educación y de que como consumidores también tengamos una aproximación distinta a lo material y que respetemos los materiales que las cosas que adquirimos las tengamos por más tiempo y eso se logra cuando el proceso de diseño logra comunicar una narrativa material entonces yo creo que hay un factor muy importante de educación y de comunicación en cambiar los hábitos que es igual lo más importante que solo crear materiales nuevos super gracias toda la razón y además de cariño educación lo más importante es la educación y partir desde los más abajo de más abajo a todos los niveles tiene que ser sumamente transversal ¿cierto? o sensibilizar nuevamente a las poblaciones tengo otra pregunta bueno aquí es una pregunta que iba dirigida como a Lapa y FabLab pero viendo la experiencia de Maré creo que también aplica absolutamente a ella ¿buscan dirigirse meramente a profesionales que se relacionan con el área o esperan también generar un impacto y participación de la comunidad y ciudadanía? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que todos queremos generar un impacto que trascienda simplemente como nuestras disciplinas y que ojalá llegue a la mayor cantidad de gente posible como entender que el rol de cambiar un poco el cómo nos relacionamos con nuestra materia es un trabajo que lo tenemos que hacer todos el poder buscar soluciones que sean creativas y que sean innovadoras depende de todos todos podemos hacerlo y en ese sentido hacer este traspaso a través de el ejercicio de generar nuevos materiales por más básicos que sean creo que sí genera un empoderamiento que hace que se estén pensando soluciones en muchos lugares al mismo tiempo y creo que eso es sumamente relevante al momento de que si es que uno quisiera hacer este cambio es pensar de que hay muchas personas que están pensando este cambio también desde lo que podría ser una cocina en sus casas creo que es muy relevante hacer esa bajada y tratar de involucrar a la mayor cantidad de comunidades y también disciplinas que se puedan incorporar super interesante gracias Tomás Romale sí totalmente de acuerdo con María José no salía qué más agregar porque o tal vez solo decir que yo creo que el foco es justamente ese más que trabajar con especialistas en la área trabajar con cualquier persona desde niños a adultos mayores un poco esa idea del cooking objects o cocinar objetos en el cual cualquiera puede ser cualquiera cualquiera tiene esa capacidad de creación no necesariamente quienes estudiaron alguna disciplina del diseño sino que todos pueden crear y todos son creadores pero tal vez justamente uno de los desafíos que tengamos como disciplina para adelante es seguir cómo democratizar y hacer más accesibles todos los procesos de creación no solamente materiales sino que también de productos servicios sistemas etcétera pero sí trabajar con la sociedad en su conjunto o sea con todos y todas gracias porque mencionaron ambos el tema de la cocina que yo lo encuentro que es muy importante porque es cierto que es como el proceso que al hacer una exploración material es un proceso muy similar al de cocinar y que también se relaciona con las comidas como material ha sido un tema gigantesco hoy en día las cadenas productivas de la comida son cadenas muy contaminantes y muy que están poniendo en peligro a nuestros territorios y que también se pueden aproximar como materiales son materias primas que estamos extrayendo a nuestros territorios solo para mencionar que hay un link interesante en el desarrollo de materiales y con el mundo de la cocina y de la comida siendo un paralelo nada más gracias sí, toda la razón con el tema del mundo de la comida es más nosotros cuando trabajamos también los alumnos como que hablamos tanto de recetas ya no hablamos de formulaciones como que se ha empezado a flexibilizar tanto el tema y ya como que no hay límites estamos todos cocinando bueno y de hecho ahora que están encerrados los alumnos todavía no sé quizás Tomás tú que haces clase que están en sus casas preparando yo les digo chiquillos pígalos de rentón disculpas a los papás mamá porque tengo tomada la cocina todos deben odiarnos pero ellos están cocinando sus materiales absolutamente no sé si a ustedes les pasa yo pido disculpas siempre a los padres y a los dueños de casa antes de última pregunta porque ya nos queda muy poquito ¿creen ustedes que nuestra sociedad está preparada para adoptar estos materiales biobasados y pagar su valor ¿estamos preparados o todavía tenemos que hacer mucho más trabajo y esto es un primer inicio a un nuevo un nuevo cambio de paradigma ¿cómo lo ven ustedes? el que quiera yo creo que estamos en un en un proceso en un comienzo o sea yo como decía en mi presentación este foco hacia lo material es bastante nuevo o sea obviamente los humanos hemos estado procesando materiales desde siempre pero el enfoque que se le ha empezado a dar como disciplina en la industria del diseño es bastante nueva y requiere tiempo requiere tiempo para el diseño para emplear estos nuevos procesos y requiere tiempo para los públicos la gente para poder acceder a estos materiales para poder tener confianza sobre estos materiales y relacionarse de nuevas formas con el mundo material así que yo creo que estamos en etapas iniciales pero son etapas muy esperanzadoras y si hay ejemplos en el mercado de biomateriales que están empezando a funcionar muchos materiales hechos a partir de desechos muchísimos desde ladrillos para la construcción hormigones reciclados o sea hay toda una nueva cultura material que muy rápidamente está creciendo y yo creo que es bien prometedora gracias María José yo creo que en la medida en que también como comentaba Males cambiemos los hábitos yo creo que tenemos que aprender y un poco también lo que se transmite al trabajar o al hacer el ejercicio de hacer un material es entender el tiempo que conlleva hacer ese material como ya a nivel yo metiendo las manos en la masa y el entender esa temporalidad del material hace que también bueno uno genere vínculos emocionales vínculos territoriales pero al mismo tiempo uno uno no desecha tan fácilmente porque cuesta y uno se da cuenta de lo que cuesta hacerlo y en ese sentido sí creo que hay un gran desafío en que nosotros bajemos nuestros niveles de consumo en que bajemos nuestra intensidad en términos de producción porque no sé si es que haya suficiente por ejemplo reemplazo biomaterial para no sé reemplazar los plásticos de un solo uso o sea yo en ese sentido creo que no va a haber alga suficiente no va a haber desecho suficiente no va a haber organismos suficientes como para poder reemplazar ese nivel de producción entonces sí creo que tiene que ir ligado a un cambio de hábito a un cambio de consumo y que generemos cosas que nos duren más tiempo mucho más tiempo y que se puedan reconvertir nuevamente en otra cosa y ahí también el tema de lo que hablaba Tomás de qué manera se insertan también estas tecnologías para poder propiciar la reconversión de estos mismos productos o de estos mismos insumos yo creo que ahí está un poco el match que hay que ir haciendo es como es un match a distintas escalas que se tiene que ir armando Tomás sí creo que se tiene que dar complementar porque es divertido estoy de acuerdo con todo absolutamente pero en dos niveles simultáneos uno el nivel como más político industrial que creo que por ejemplo la ley rep la eliminación de bolsas plásticas etcétera son caminos necesarios y mínimos también para poder abordar esto o poder integrar estos nuevos materiales pero también se tiene que dar también a un nivel ciudadano en la cual también las personas en general o sea todos tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos como decía María José hábitos del consumo el hábito de usar una bolsa plástica luego tirarla no hay podemos tener todas las leyes del mundo podemos tener las mejores leyes del mundo pero si no nosotros no cambiamos nuestros hábitos y ahí creo que también hay una oportunidad muy importante desde quien estamos desarrollando estos materiales trabajando con comunidades en poder hacer esas transformaciones culturales para que para que gradualmente entre vayan pues vayamos buscando las leyes y al mismo tiempo vayamos desarrollando o vayamos impulsando el desarrollo de nuevos prototipos nuevos productos biobasados etcétera etcétera pero sí creo que hoy día estamos en un súper buen pie y como una especie de despertar de los biomateriales como decía Maré en la cual estamos plagados y llenos de preciosa iniciativa no solamente en el ámbito industrial o político a nivel global sino también en el ámbito académico hoy día es súper común ver estudiantes que hoy día están diseñando materiales creo que de la disciplina del diseño hace 10 años atrás era impensado era muy raro que alguien diseñara un material pero hoy día hay cursos hay concursos ferias exposiciones y eso está súper bueno porque empieza a crear una energía positiva una especie de inercia lo vamos movilizando hacia cambiar estos hábitos cambiar la manera como entendemos el trastorno construido gracias Tomás hoy me tomé los tres minutos y un poquito más que nos habíamos atrasado así que ahora sí ya llegó el momento de despedirlos y les quiero agradecer enormemente por compartir su experiencia ha sido súper inspirador espero que a todos los participantes que están viendo esto también les haya gustado y bueno que bueno poder reunirlos ustedes en realidad y tener sus visiones son todas estamos todos más o menos alineados y eso es muy 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 bueno muy reconfortante también solo que agradecerles nuevamente y bueno despedirnos y dejar invitados a las personas que están participando para el próximo panel que es ahora a las 12 sobre moda y economía circular ya así que les agradezco nuevamente no sé si quieren decir las palabras a despedirse muchas gracias por la invitación muchas gracias también por poder compartir este panel con los increíbles invitados que hay y nada como que con las conversaciones también se empiezan a construir nuevos relatos exactamente muchas gracias por la invitación muchas gracias a ustedes a Tomás y a María José por sus presentaciones aprendí mucho ustedes y encuentro maravilloso que tengamos más instancias como estas para comentar sobre cultura material que es algo que como vemos trasciende al diseño y al final tiene que ver más con como nosotros como seres humanos entendemos los materiales desde ojalá desde una posición más de respeto bueno muchas gracias a Andrea y también a María José muy entretenido y también muchas gracias a todos los oyentes estamos en un momento histórico y hay que aprovecharlo creo tanto a nivel político cultural social a nivel local Chile y afuera entonces es nuestro momento creo entonces hay que saber usar estos espacios y usar estos espacios para poder contagiar positivamente a nuestro entorno así que nada muchas gracias a todos y todas ok bueno hasta a todos que tengan un gran día chao